Luis Abinader anunció que el país conocerá un informe semanal a través de los medios de comunicación sobre los trabajos de traspaso de mando. Abinader, quien a partir del 16 de agosto se convertirá en el nuevo mandatario, se abstuvo de confirmar si estaría ocupando una nueva residencia. Sin embargo, informaciones extraoficiales dan cuenta de que por motivos de seguridad le fue sugerido, como es tradición, un cambio de domicilio. Semanalmente le vamos a dar informaciones y ya vamos a tener el lugar donde va a funcionar el equipo de traspaso de mando y de transición, que es en el Hostal Nicolás de Ován. Vamos a tener una sala de prensa para que se estén informados. ¿Usted se va a hacer un momento? ¿Se va a mudar, presidente? Será el miércoles en acto público cuando el presidente y la vicepresidenta electa sean proclamados por las autoridades electorales como ganadores de la pasada contienda.